No Sam Ve a la cueva si quieres, ahí me esperas para que no cargues tanto Perdón pero, le hago un poquito chueco Perdón pero, le hago un poquito chueco Perdón pero, le hago un poquito chueco me toca estoy haciendo mi mejor video ok agarra este grande y agarra el lagrillo wow wow no, no, no me da un murciélago muerto en serio si, estoy en una buena forma ah, si, mamón ahora que te caiga me murciélago muerto si yo fuera de que estuviera muerto oh, man perdón pa, yo pensaba que lo podías hacer no, ahorita lo vamos a dejar ir es un animal muy bonito es como un dragón no, no, no no, no, no no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Good job, babe! ¡No me gusta la idea de que estamos cayendo así! ¡No voy a hacer eso! ¡Qué gusto! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡No! ¡No! Ahorita no voy a ir por el horn. Es que si agarro el horn, me abre demasiado. ¡No! ¡Lo tenías! ¡Lo tenías! ¡Es que no me... ¡No, mamis! ¡Lo tenías! ¡Solo tienes que pararte en ese pie! ¡Ese pie estaba ahí arriba! ¡Charlie, lo tenías, mi amor! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Se rompió el bueno! ¡No! ¡Ya está más perra! ¡Ya! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí puse! ¡Está bien aquí! ¡Venme! ¡Está bien aquí! ¡Ah! ¿Cómo te sientes? ¡Ah, qué mala onda! Yo creo que va a quedar a futuro. Pero ya vi... Ya vi el clave. ¡Ray ha pepado! ¡Ah, mira! Muy bien. Muy bien. Muy bien, honey. Está bien aquí. ¡Bien! ¡Venga! ¡Estás bien aquí! ¡Déme! ¡Déme! ¡Retingo! ¡Mete mano! ¡Fuck! ¡Retingo power! ¡He needs power. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Déme! Bien, bien. Bien, bien. Bien. Amor, ¿estás bien aquí abajo? Bien, bien. Bien, muy bien aquí abajo, muy bien. ¡Órale! ¿Es bueno? No sé. ¡Así es! ¡Ah! ¿No tienes? Shut the fuck, está muy alto. No, tienes mi amor. Tienes la grieta, calma. ¡Sí, sí, sí! ¡Abre más aquí para ver! ¿Para tú? ¿Hacia a mí? ¡Hacia a ti, sí! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! Vamos abajo. Silencio, por favor. Ok. Ok. Ok, cuídame. ¡Te tengo! Espérame. ¡Ah, bro! Estoy aquí abajo. ¡Te veo muy bien! ¡Oh! ¡Ya lo lograste! ¡Oh! ¡Oh, qué cúede! ¡Ah, sh**! ¡Oh, scuade! ¡Scoade! ¡Barras no te caigas! ¡Josua, mira! ¡Vale, hijo! ¡Pásame! ¡Oh, mi amor! Esto está bien hardcore. ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mi amor! ¡No manches! ¡Tuve mucho miedo! ¡Chido, amor! ¡Good job, baby! ¡Super cool! ¡Yay!